El animador de eventos y empresario Alex Rubinstein abrió su corazón con más de 10 niños pobres de la comunidad de León 13 para darle un bocadito y celebrar el Día del Niño en su negocio. Tenemos una nutricionista que nos preparó una comidita, aunque muy sencillo, muy rico para ellos. Una pechuguita de pollo empanizada con papitas, pero bien balanceado, un buen refresco. Y también le conseguimos a través de varios patrocinadores, empresas que nos ayudaron. Alex, aparte de robarle una sonrisa a cada niño, le regaló una bolsita con alimentos para su familia. Rubinstein ha hecho muchas obras sociales, pero siempre hay una historia que lo marca, en especial con la niñez que pasa hambre. La intención un poquito de darles de comer, que coman bien, pero cuando en otras ocasiones lo he hecho, he visto que niños tratan de guardar un poquito de comida para llevarlo a la casa, porque saben que en la casa normalmente las mamás, que hay muchas madres solteras, no tienen nada que comer. Entonces tratan de guardar a los niños muy solidarios un poquito de comida. Aquí ya les dimos ver a los niños que no tienen que guardar nada, que se lo coman todo. Está en cantidades proporcionadas para cada uno de ellos, porque para la casa van a llevarse más producto para que sus familias coman. ¿Una experiencia, alguna anécdota que te llevó? Esa parte de llevar, guardar comida y llevársela a la mamá, esa parte sí es un toquecito dura, ¿verdad? Sí, recuerdo una vez un niño que se estaba echando arroz a la bolsa de la jacket para llevarla a la casa, porque él dijo que la mamá no tenía que comer, entonces que él necesitaba compartir eso con su mamá. ¿Qué hiciste? La verdad que, bueno, inmediatamente me acordé de ese hecho y se me reflejan los ojos. Por supuesto le regalé algo más para que le llevara a la casa. Lo que pasa es que en momentos muy impactantes, uno no se imagina que eso puede pasar. Gracias a Dios no lo he vivido, ni nadie que conozco cercano, pero apenas vi eso me quedé. Me recuerdo que le regalé plata y le regalé más comida a la persona para que llevara a la casa. Diego Piñar, Intrusos de la Faranda.